¡Aleluya! ¡Hálolo de Andes! ¡Ay! ¡Que se me ha dado! ¡Voy yo, voy yo, voy yo! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¿Quién es el primero en pedir perdón? ¡Aleluya! ¡Para mi idea, Pacheco! ¡Me equivocaste! ¡Me equivocaste! ¡Me equivocaste! ¡Sus 25 años! ¡Mentirosos! ¡Ya va a dar una caja también! ¡Mita! ¡Ok! ¡Feddy! ¡El tipo! ¡El tipo! ¡El tipo! ¡El tipo de la trampa! ¡El papichudo, amigo! ¡Pase, pase! ¿Quién se bajó primero con el otro? ¿Quién se bajó primero con el otro? ¿Tú tienes que decirlo? ¡Dale! ¿Quién tú crees que se bajó primero? ¡Córreme! ¡Los dos! ¡Digame! ¡Ay! ¿Quién se bajó primero con el otro? ¡No, no, no! ¿Quién se fijó? ¡Ah! ¡Aleluya! ¿Quién se fijó primero? ¡Claro! ¡La foto lo dice! ¡Parece que Pacheco lo casaron! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Él fue el primero que se fijó en mí! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Hasta la foto! ¡No! 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 antes de casarse yo creo cuántos tuvieron de novio antes de casarse un año o menos un año y tres meses tres meses, dos meses un año y cinco meses antes de casarse papi tú no llamé novio antes de este ¿qué? si tú no llamé novio antes de ahí va ¿quién pelea más de las dos? ¿quién qué? ¿quién qué? ¿quién pelea más de las dos? ¿quién y merita? los dos es verdad, los dos no 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 I can't even answer that question myself ¿quién es más pasivo en la relación? ¿quién es más pasivo en la relación? sí ¿tú eres más pasivo? ¿ustedes creen? sí ¿y yo qué soy? ¿qué soy? no 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 pasiva no pasiva eres más pasivo y tú no pasiva caballero esto no es fácil ¿qué es más pasiva? ¿qué es más pasiva? están en contra de mí no más party para ellos no 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 Ruthy, ¿ya tú dijiste el tuyo? no dale ¿tuvo el novia antes de él de mí? sí ¡tame! 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 ¿tuvo? oye, pero escuchen ¿quiere sentarte aquí? ¿tuvo el novia antes de Naomi? sí ¿tame? ¡tame! 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 a dormir mira, hay una silla ¿quién pasa más trabajo para dormir? no a mí no no ¿qué? yo me duermo así ¡qufff! ¡rapidísimo! yeah ¿quién falta? Aymer, Aymer ¿cuánto duró después de novios para él darme su primer beso? ¡ay! ¿cuánto ¿cuánto duró él? escuchen yo me hice novia de él un domín sí algo así ¿cuánto duró? ¿cuánto duró para darme su primer beso aún después siendo novia de ella? ¡un año! ¡una semana! ¡una semana! ¡ay! un regalito hombre es y nueve puedo adivinar que es el coral con el naranja no, es mío ¿cuál es el color favorito? el tuyo, el coral ¿no? purple pero tú dices rojo 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 la zarita está ganando todas las respuestas ajá qué más falta ¿qué más falta? él y usted a mí ¿Quién es más sociable? ¿Quién es más sociable? Hey, esa es una cosa difícil Esa chica está dura ¿Pero quién? ¿Yo? ¿Yo? Dice Era él, Virgen y Noemí cuando se casaron Noemí, sí Y él... Yo creo que no Pues los dos éramos Virgen ¿Sí? Sí ¿Quién es más ordenado? Yo creo que Noemí Más ordenado ¿Alguien más? ¿Alguien más cogió más papelitos? ¿Tu papá? ¿Tu mamá tiene? ¿Tu mamá? ¿La primera noche dónde la pasamos? ¿Qué? ¿La primera noche dónde la pasamos? ¿La primera noche dónde la pasamos? Noemí corriendo Noemí corriendo Noemí... Noemí practicando a mitad Noemí... 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 La primera noche No... La primera noche nos quedamos en un hotel de International Drive El que arriba de International Drive El hotel redondito ese que es el único que está redondo Ese jefe ¿Por eso ya no ríen? ¡Ja, ja, ja! El... El... El piso final De arriba El de arriba El último arriba ¿No vieron ese? Ashley no quería salir del baño para decirle ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, pero eso es lo normal, ¿no? Eso es lo normal Yo no... Yo no quería salir Yo decía ¡Ay, sácame de aquí! ¡Sácame de aquí! Y después decía ¡No, no puedo salir de aquí! ¡Ja, ja, ja! 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 Anyway... Ah... El próximo, papi ¿Tienes otro? ¿Otra qué? ¿Preguntas? No, ya... No, él dice No quiere hoy más preguntas No, él dice No, él dice No, él dice Anyway... No, no hay más nada Bueno... Lazarita Aquí... Es la que más... ¿Qué tú crees que me ha contestado? No, no hay más preguntas Mira... Él quiere hacerlo fácil ¡Una pregunta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¿Cuál fue la pregunta? El niño estaba corriendo de E Te decía ¿Estaba corriendo a E? Ya... ¿Qué pasó? No, yo dije No, yo dije O sea, que el niño estaba corriendo de E Sino corriendo a E Ni con el tú Que no hay nada Hasta de... Ya... Anyway... Bueno... Ya... Anya, ¿cuál tuvo más respuestas? Yo creo que fue Lazarita ¿O quién es más? ¿Lazarita? ¿Lazarita? Sí... ¿Lazarita? ¿Qué número? ¿Qué número? ¿Qué número? ¿El dos? ¿El uno? ¿El dos? ¿El uno? ¿El que parte? ¿Qué queda? Tengo el seis ¿El siete? Me gusta el seis Coge Me gusta el seis Me gusta el seis Ahora... Me gusta el café Ya... Me gusta el café Me gusta el café Exacto Hay una silla Hay mucha comida ¿Qué? Te dice que le iba a dar un break ¿Ah? Te dice que le iba a dar un break ¿Cómo un break? Oí música Sí, ok Vamos a cortar el café Ponemos la música Y tengo unos cuantos Juegos más ¿Ok? Ahí en estos balú Hay un regalo Oh Ok, también Pero cada persona Tiene que coger uno de los balú Y es... Yo no lo voy a decir So... Meira ¿Ok? Sí Voy a hacer una gesto ¿De la tiche? Yo soy de la tiche Mira, yo voy a hacer un fe Nos casamos, ¿no? Yo no me casé con él así Sí Por la mañana Y no había fe para nosotros Porque tenía ese fe por la noche Tenía fe Porque ya nos habíamos casado Ya no había fe Mira, así nos fue ¿En Cuba? En el 96 Claro En Cuba En el 96 Pero anyway Antes de cortar el que... Ahora me agarramos un... ¿Quieres darle gracias? No No, ahora no Vamos a cortar el que... Mira, esta está cuidadita Para los regalitos Ella quiere el próximo regalo Anyway, gracias a todos por venir Ok Compartir estos momentos de nosotros Estoy agotada Si me pueden decir que estoy ya... También me... 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 Bueno... Ustedes me conocen ya por años Ya ustedes saben como yo soy Sí Ok Ok So... Pero los quiero mucho Y de verdad Gracias por venir a todos ustedes Y compartir 35 años Que se dice Y no se cree la verdad Porque wow 35 años en salario y yo No, y gracias por reunir la familia Ah sí Por eso... Normalmente... Me hace difícil Ustedes ven todos esos libros de Iteo Me coge... Me cogió casi dos semanas Haciendo poquito a poquito Corriendo toda la comida y todo eso Pero no lo hago por mí Porque es... Ya ustedes saben Es un poco antisocial Este... Pero bueno es que Es carácter de ellos Todas las familias así De mis hijas Como que no son... Me gusta... Quiet... Calladitos Se esconden Y son así ¿Entiendes? ¿Entiendes? Yo no... A mí me gusta lo que es Interacti Y hablar Y la pachanga Y todo eso Eso está en los pere ¿No? Pero bueno... Por lo menos... Es el pere también Es el pere también Es el pere ya... Porque yo soy muy así Y él no quiere... Siiii... ¿Entiendes? Siempre ha sido así So... Pero bueno... Está aquí... ¿No ves la cara de alegría y gozo que tiene? ¡Ay sí! ¡Qué felicidad! 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 Después de 35 años... Voy a requerlo otra vez hoy... ¡Qué felicidad! Pero no... Gracias a Dios... De verdad... Matrimonio es una cosa que... No es fácil... Porque uno aquí se ríe eso... Y todo el mundo... ¡Ahhh! Pero no... No... Todos los matrimonios Tienen sus afandados... sus altas y bajas, sus momentos de tristeza, de dolor, momentos de prosperidad, momentos de que no hay nada, momentos de enojo y disgusto, que no todo es color de rosa, todo aquel que te dice, ay, el matrimonio de los hombres es perfecto, no, no hay ningún matrimonio perfecto, y cuando ustedes me ven así, este soy yo, si me enojo, no hay escondite de mí, así soy yo, lo que está en mí, lo que siento en mi corazón, y eso soy yo, así pero gracias a todos, se lo agradezco por todo, por estar aquí, por la familia y las amistades, que Dios los bendiga, y aquellos que son matrimonios, pues que sigan unidos y esforzándose cada día, sí, sí, no, porque no es fácil, tú sabes, a veces no es fácil, y es como Ruth me está diciendo, es un logro, porque yo dije, yo no voy a hacer nada, pero algo me dijo, no, yo sí lo voy a hacer, tú sabes por qué, porque esos son logros, si tú tienes algo en un trabajo y lograste algo grande, celébralo, porque la gente, tú me entiendes, no quieren que tú celebres, el enemigo a veces no quiere que tú celebres, si estás feliz, si estás contenta, y son 35 años, no es una cifra nada, es despreciable, entonces, hay que disfrutar, y hay que luchar, y hay que tratar, you know, de hacerlo, no, no, de verdad, no, de verdad, de verdad, tú sabes, es un poco sacrificó, como la zarita cuando hace la party y esas cosas en su casita, yo sé todo lo que ya pasa, con la limpieza, los muchachos, la comida, es duro, pero él igual que yo, me gusta, y estamos todas molidas, a la pata, tú sabes, pero son momentos que nunca van a regresar, y esos momentos, tiene que uno tratar de aprovecharlo, ok, todas esas fotos que ustedes tienen en su casa, ahí, como en el celular, esos son recuerdos, que pasan 20 años, y después tú miras, tú dices, wow, mira eso, pero si no hace ese momento, tú no lo vas a tener, ok, por eso yo, ahí hay dos cajas de fotos, así que ahí abran, ahí hay 5, 10 álbum de fotos, si quieren verlas, y se van a quedar 7 días mirando fotos, si, porque me gusta todo eso, pero bueno, gracias, vamos a cortar el quesito, y gracias, papi, quiero a Madai, primero, a coger los, si me pueden ayudar, porque ya me duele el pie, y, si, Madai, ella va a decirnos lo del brinde, ok, por allá están todos los, los wines, allí cojan todo el mundo, si me pueden ayudar, para hacer un brinde, si, allí están las copitas que yo las preparé, para brindar, ok, y el quesito, y Madai, va a hablar, yo pico el texto, para que sienten, bueno, yo y él, para que metunas la foto, porque usted también dice, ok, ok, where she might be, I don't know where she came to, oye, donde esta vino el refrigerador, si, por ahí me va a dar, usted tiene una copa especifica, no, las mía están aquí, ok, she said that the keys, de la vino, no quiero, no, no, yo no, yo me voy a ver, ¿Ania? Estos dos se juntan José y él Ay Dios mío No dirás él Sí, sí, cómo no ¿Estás para cuál? ¡Eh! ¡Beso! ¡El beso! ¡Ahora sí! ¡El beso! Ya se mandó a correr Así que se puede Mira, mami se va a servir Ya, ya no, ya se jugó ¿Está allá? ¿Está allá? Sí ¡Uh! Yo voy a coger a él Le voy a decir Tu papá Yo voy a coger por la clase Y dice Ruth No te muevas de aquí ¡Sonríate! ¡El cuchillo llega atrás! Todos los matrimonios Los hombres a veces No les gusta mucho Este río así No sé el tuyo Pero él siempre ha sido así Papi Papi un poquito No sé Pero de por sí No Son las mujeres las que somos más guaracheres Más ¡Oye! ¡El beso! 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 ¡Está bien! ¡La huella con la copa! no se la puso mira ustedes ven lo que tiene puesto no es eso she is my queen she is a bit crazy and scares me sometimes she can't even control she has anger issues mess with her and they and they'll never find your body your body isn't that appropriate did you make that okay aquellos que entraron encontraron que es todo de coral el coral significa los 35 años como los 50 es oro los 25 es plateado cada número es como que el 35 el 35 es coral coral las bodas de coral entonces yo decoré todo lo todo de coral ok y los colosito y eso es ok necesito alguien que me tire alguna fotito ay ay